Fútbol en Siloel, en el que llaman al árbitro Así se juega fútbol en la vared de Siloel, Cali, Colombia Hoy miércoles 28 de febrero de Siloel Amarco, se salva el equipo de Unijome Verde Está viva la bola y al tiro de esquina Tiro de esquina, guarde el equipo Zapote Se ha salvado el equipo de Unijome Verde Vamos a ver, tenemos un tiro de esquina Paco Gran Guevara El viento le ayuda al equipo Zapote, está aumentando fuerte Toda por fuera Fútbol en Siloel, fútbol En la recocha del Barbie Ortiz A estas horas de la tarde De este miércoles 28 de febrero de 2020 Nada que saca el arquero Todavía está esperando, nada que saca Nada que saca la bola No, 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 no